y una película pero igual ya me tengo que ir se me llega que hay algo aló aló hola como estas bien tu como vas bien gracias que me cuentas como vas ya que el tiempo no me alcanza les voy a subir la segunda parte de mis historias de instagram ahí la dejo completa no igual te quiero ver hace mucho no te veo un beso no es muy poquito un beso por cada minuto espera va está bien igual ya me desocupo estoy aquí con una amiga me desocupo y voy listo con una amiga ya voy pídelo no pídelo pídelo en 10 minutos en serio te extraño muchísimo bueno dale chao te mando un besito un besito ya te quiero ver chao chao dejen mis historias de instagram y me tuve que ir de la casa mejor dicho vayan y mirenla completa pero no te preocupes que es una amiga ¿qué pasó? pues me llamó una amiga y una amiga ni siquiera yo me trato así contigo o sea me dice que te ibas para la casa y mira o sea te porque lo pones en atados tras de leche ya me quieres sentir mal ¿verdad? es que yo tengo que verme con una amiga yo te dije chao ¿te vas a enojar? ¿te vas a enojar? usted es tan cínico tras de leche Fede Juan salte que estoy hablando con mi hermana es que voy a ver con una amiga salte salte después hablas con ella yo estoy hablando con ella por favor me voy a ver con una amiga que te salga con una amiga yo entiendo por qué se pone así pero tú ¿por qué te fue porque tienen que venirles a contar aquí todo? es una broma es una broma es una broma yo le dije le dije a una amiga que me llamara Fer es una broma Fer quítate Fer les dejo cuarta y última parte en mis historias de